Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de otra criatura que es muy famosa y de la que existen registros, registros, y que aunque se discute si en efecto existe o no, pues todo apunta a que sí. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que comenten y compartan estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Bien, los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube. Es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Quienes desean formar parte también de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, recordarán que hemos hablado de los hombres lobo, de los vampiros, y ahora vamos a hablar de una criatura que no se clasifica entre las diabólicas, pero que de acuerdo con todos los registros existe. Y es casi que tratar de negarlo yo creo que no tiene sentido, por la cantidad de registros que hay. Que desaparece por muchas, por larguísimas temporadas y vuelve y aparece fugazmente y enciende de nuevo el fervor por investigar de qué se trata. Estoy hablando de una criatura que es entrañable, que ya forma parte también del acervo popular, de la cultura popular, de la tradición. Y que su primera aparición registrada pues tiene unos 1500 años más o menos. resultados. Resulta que en el año 565 había un santo en Escocia que era muy respetado y tenía fama de santo. Y de taumaturgo hacía milagros. San Columba. Y San Columba iba en función de evangelizar a una tribu que era muy feroz y una tribu que a la que era muy difícil llegarle y se llamaban los pictos. Y para llegar allá tenía que bordear un lago que tiene 38 kilómetros de largo y hasta 300 metros de profundidad. Y es un lago supremamente misterioso. Estoy hablando del lago Ness en Escocia. Y cuando iba con su gente, San Columba, la barca, porque habían tenido que atravesar también ese espejo de agua, ese lago, por cualquier acaso se soltó de la amarra o de las amarras y se fue a la deriva hacia el centro del lago. Entonces él le dijo a uno de los que lo acompañaban, hey, ve por el bote, no lo dejes ir, porque si no, ¿en qué nos devolvemos? Pues el señor en cuestión se lanzó al lago y cuando ya había hecho 10, 15 brazadas, que ya estaba más o menos adentro del lago, inopinadamente apareció una criatura enorme, con un cuello enorme, larguísimo, de unos dos metros y con cara de serpiente. Y San Columba, desde la orilla, le ordenó, quédate quieto a ese monstruo, quédate quieto, no vayas a tocar a mi hombre. El monstruo en cuestión se quedó un instante casi que paralizado y luego mansamente se hundió en las aguas y desapareció. Es el primer registro que se tiene históricamente del entrañable de este monstruo que se llama Nessie, el monstruo de Loch Ness, Nessie, que es el nombre cariñativo con el que se le denomina. Desde entonces hubo cualquier cantidad de versiones sobre supuestas apariciones de esta extraordinaria criatura. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue olvidando y dado que este lugar es un lugar agreste, lejano, de muy poca circulación, pues al final de cuentas entonces si realmente lo veían eran los montañeses, la gente que vivía en los alrededores de ese lago. Pero en el siglo XX, de pronto en 1933, se apareció. John McKay iba con su esposa. Acababan de construir la carretera que circunvala todo el lago porque antes eran puros caminos. Por eso también posiblemente eran tan escasas las noticias sobre la aparición de Nessie. Pero una vez terminada esa carretera, pues lógicamente ya era mucho más fácil el acceso. Probablemente también el ruido producido por el roce de los carruajes sobre el pavimento o de los automóviles ya probablemente pues llamaba la atención. Pues este John McKay iba con su esposa y de pronto vio que surgió del lago primero una ola de espuma blanca y luego emergió un cuello muy largo que se fue levantando y se levantó más o menos a unos dos metros del agua. Él posteriormente decía que parecía un poco más gruesa pero como la trompa de un elefante que terminaba con una cabeza que era, algunas veces decía que era en forma de cabeza de caballo, otras veces de cordero, otras veces era de serpiente. Es decir, una cabeza alargada. Pues él contó la noticia y obviamente que esto causó revuelo y mucha gente fue a ver de qué se trataba. Ese mismo año, Hugh Gray también iba con su esposa. Y este Hugh Gray alcanzó, cerca de la población de Foyens, alcanzó a tomar una foto. Pero resulta que esta foto, obviamente que era una época en la que la fotografía, pues ya era común y corriente. No obstante, los aparatos para tomar las fotos, las cámaras, todavía eran relativamente rudimentarias y por lo tanto su manejo se hacía un poco más dispendioso. Con todo y ello logró tomarle una foto a esta criatura que emergió, permaneció unos instantes por encima de la superficie y él pudo describirlo como un cuello muy largo, supremamente largo, levantado unos dos metros de la superficie. Y sobre la superficie, a ras de superficie, aparecían lo que él dijo eran dos comunas especies de jivas, como jivas de dromedario o de camello. Y la criatura en cuestión también, pero sin aspavientos ni nada, sino se deslizó suavemente bajo el agua y desapareció. Ese mismo año, no, esto ya fue en 1934, Robert Wilson iba también con su esposa y estaba en plan de turismo por conocer toda la región. Llevaba su cámara, una cámara primitiva, pero bueno, funcionaba. Cuando de repente emergió la criatura precedida de una ola blanca y de burbujas, que era como una característica para anunciar su aparición, supuestamente al desplazar el agua, pues producía esto, este fenómeno. Y se apareció y cuenta él que a pesar de la distancia, el monstruo en cuestión se quedó mirándolo como curiosamente, se detuvo un instante a mirarlo, pero un instante podrían ser un minuto o más, porque regularmente cuando aparece la criatura, si no hay nada que distraiga su atención o ruidos que le asusten, se queda en la superficie observando curiosamente lo que hay alrededor. Pues este Robert Wilson tuvo el tiempo suficiente para tomar varias fotos. Una de ellas, la más clara, es esa foto icónica que se tiene de Nessie, la que regularmente para hablar de la existencia de Nessie aparece. Ella, ese cuello que se levanta del agua, aparece en dos jibas, hay una pequeña sombra que se proyecta sobre el espejo de agua, se ve el agua rizada de color gris y esa foto icónica es la que le ha dado la vuelta al mundo y es la que permanece. Pues la llevaron a la Kodak, para que la Kodak certificara que era genuina. En la Kodak, después de someterla a varias pruebas, determinaron que en efecto esa foto era auténtica, que no había sido trucada, que no había sido retocada ni reformada, nada. Era la foto correcta. Pues he ahí que este testimonio es el que refrenda que en efecto existe Nessie. Obviamente que después de esto y sabiendo los escoceses del área que podría ser un buen filón para el turismo, es decir, conseguir dinero, empezaron a hacer montajes y entonces que apareció por allí, que apareció por allá. Y obviamente que los círculos de estudiosos, cuando les llevaban estos testimonios, decían, no, 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 esto es un tronco. No, esto es un animal muerto que está flotando. Y eso desacreditó la legitimidad de Nessie. La desacreditó. Y llegó un momento en que dijeron, no, 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 eso es un invento, eso son puros montajes. Ese ser no existe. Sin embargo, pasando el tiempo, pues hubo otras personas que pudieron determinar que en efecto existía. Hubo un señor de apellido Williamson, Ernest Williamson, que por allá en el año de 1954 construyó un batiscafo al que llamó fotosfera, algo así. Y era como un globito en el que cabía un asiento y allí una persona podía meterse a ese asiento y descender. Hubo pruebas en principio y resulta que el aparatico no funcionó. Y no funcionó además por otra razón que después se las voy a contar. Y la cosa se quedó así. Sin embargo, durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, aparentemente Nessie no tuvo ninguna actividad. No apareció. O por lo menos no hubo noticias sobre sus apariciones. Pero resulta que por allá en 1955, más o menos, un barco pesquero que entró por un canal que se llama el Canal de Caledonia, que da acceso al lago, entró. Y pues obviamente que estos barcos pesqueros para entonces ya estaban dotados de sonares primitivos, pero sonares al final de cuentas. Pues de acuerdo que con esos sonares que él tenía en el barco, pudo determinar que a 150 metros de profundidad, sobre el sieno del fondo, se estaba desplazando una criatura de aproximadamente 18 metros, de acuerdo con el perfil que trazaba ese sonar. Una vez, recordemos que el sonar pega en determinado objeto, rebota el sonido y al rebotar puede perfilar el contorno y las características de aquel objeto contra el cual ha chocado. En este caso, obviamente que era supuestamente una criatura y no podríamos decir que era una criatura o algo en el fondo, sino que era una criatura en movimiento, se veía en movimiento. Esto otra vez, naturalmente, que alentó la búsqueda de Nessie. Inclusive hubo un organizador de ferias que dijo que le daba 20.000 libras esterlinas al que capturara y le trajera a Nessie. El gobierno británico alarmado, pues determinó en el parlamento que no podían tocar esa criatura. Porque inclusive se ventiló la posibilidad de desecar todo el lago para encontrar la criatura. Imagínense ustedes un espejo de agua de 38 kilómetros de largo y hasta de 300 metros de profundidad. Imagínense la cantidad de agua que sería la que habría que drenar. Entonces el gobierno tomó cartas en el asunto y dijo no, 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 no. Las formas de vida que existen allí hay que respetarlas. Nadie las puede tocar, so pena de ser sometido a un juicio que puede derivar también en condenas de cárcel. Por lo tanto, ahí, pues por lo menos, por lo menos, ya le dieron como un escudo protector a Nessie. Luego, en 1960, por allá, un señor, Tim Dinsdale, norteamericano, un ingeniero, estaba conociendo la zona, pero al mismo tiempo estaba haciendo un trabajo documental sobre la fauna y flora de la zona. Obviamente que él sabía de las noticias acerca de Nessie y también estaba atento. Y en una de esas se le apareció Nessie. Y él logró filmar una película de cuatro minutos en la que se ve a Nessie desplazándose. Esa película también, pues es muy reconocida. La han pasado en noticieros y en muchas partes. Y está preservada como una joya. Y aunque, pues muchos han dicho que no, que simplemente fue un montaje, se ha certificado que, en efecto, lo que vio Tim Dinsdale era a Nessie. Luego de eso, vino también una comisión japonesa que, finalizando los años 60, decidió utilizar un par de submarinos pequeños para tratar de llegar hasta el fondo. Y en uno de esos lograron descender, dicen, a 137 metros. Pero hay un pequeño problema, que al principio les dije que más adelante les iba a hablar de esto. Y es que Williamson, aquel que llevó el batiscafo, pues el globito aquel que trató de meterse, más ahora lo que trataron de hacer estos japoneses, se tropezaron con un pequeño problema. Después de 9 metros de profundidad, como es un lago interior que tiene, pues obviamente una cierta circulación de agua y se oxigena un poquito por ese canal del que les hablé de Caledonia. De todas maneras, a partir de los 9 metros hacia abajo, es tan espeso que produce una oscuridad, una oscuridad total. Casi que se podría decir que es la oscuridad que se supone existe en el espacio exterior. Por lo tanto, todos los reflectores que pusieron, todas las lámparas especializadas, ninguna es capaz de penetrar la densa oscuridad de este lago de Loch Ness. Algunos inclusive lo asemejaban como que era tan espeso como una taza de chocolate o de café, de café oscuro, prieto. Nada, ninguna luz entra allá. En este caso, ese submarino que supuestamente descendió a 137 metros, lo hizo con las ayudas de los sonares. Porque si no, no podría. Pues, ¿qué haría si se encontraron un obstáculo en una negrura de esas? Y obviamente que quienes, creo que hubo uno o dos que descendieron hasta determinada profundidad, dijeron, no, 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 sáquenos de aquí, esto es imposible. Pues, una oscuridad tan densa que, que socarronamente se podría decir, quedaba tajada, que era casi que sólida. Esa barrera de oscuridad tan impresionante. Y ese ha sido quizás uno de los obstáculos más determinantes para que no se pueda realmente investigar a fondo qué es lo que hay allá, en ese sieno, en esa fosa de 300 metros. No se sabe qué puede haber. Hubo otro, el doctor Robert Ryan, norteamericano, un biólogo y etólogo, una eminencia, que dijo, yo voy a investigar también. Y llegó allá. Y, lógicamente, recurrió de nuevo a un cuerpo sumergible, a un aparato sumergible. Pero, otra vez, la misma barrera, la densa oscuridad. Dijo, entonces, atraigámoslo. No vamos en su búsqueda, sino atraigámoslo para que ese monstruo o ese ser venga a nosotros. Y elaboró un cóctel voluminoso grande de feromonas, supuestamente, feromonas de anguila, de león marino y de otros animales, para tratar de atraerlo. Y soltaron la carnada. Y, de acuerdo con lo que dijo el doctor Ryan, pudo determinar que sí hubo movimientos de cuerpos extraños alrededor de esa carnada, que era un cóctel sexual. Si eran puras feromonas liberadas. Y ahí había algún ser, obviamente, que se vería atraído por razones lógicas, por cuestiones de perpetuación de la especie. Se vería atraído por estas feromonas, que además también tenían otros ingredientes, como de leones marinos y otros animales. Lo cierto del caso es que el doctor Ryan pudo corroborar que sí hubo enormes peces que se acercaron. Pero dice que no podía aseverar, no podía decirlo a ciencia cierta, que había sido Nessie. Y, en todo caso, la carnada desapareció. Pero nunca surgió el ser que se llevó ese bocado. Luego, el mismo doctor Ryan instaló unas cámaras, como antes lo habían hecho los japoneses, ya con una tecnología mucho más avanzada. Estamos hablando de los años 70. Una tecnología obviamente más avanzada. Unas cámaras especializadas que distribuyó en todo el lago. Y algunas de ellas, en sitios clave, que inclusive eran automáticas. Y que constantemente estaban tomando fotos, disparándose a razón de una cada 75 segundos. Alcanzó a tomar 2.000 fotografías, este señor. Y en una de ellas aparece una estela nebulosa que tiene la forma de este animal. Que, de acuerdo con lo que habían dicho antes, casi todos coinciden, aunque algunos dicen que lo que vieron fue un ser de unos 3 a 5 metros, que tiene ese cuello muy largo, como si fuera la trompa de un elefante. Que algunos dicen que termina en cabeza de, como les dije ahora, en cabeza de una oveja, o como cabeza de caballo, o como cabeza de serpiente. Pero, aparte de eso, tiene... Algunos dicen que tiene dos jivas. Son las que se ven en aquella foto icónica de Wilson, de la que les hablé, que es la más representativa. Otros hablan de tres jivas. Tres jivas. Y tiene una... El cuello tiene más o menos unos 3 metros. Y tiene un cuerpo voluminoso de aproximadamente unos 3 metros de ancho. Y una cola de 6 metros, pero una cola plana como de nutria. No la cola normal de un pez, que, obviamente, es vertical. Mientras que la cola de la nutria es plana, que sirve más bien como una pala. Una pala para ir empujando el agua. Pues, este ser tiene una cola de esas características, de 6 metros. Una cola de 6 metros. Y, como decía, algunos afirmaban que era de 2 o 3 metros. Pero, regularmente, lo más aceptado es que hablan de que tiene este ser entre 15 y 18 metros. Imagínense ustedes. Una criatura de estas características de hasta 18 metros. ¿Cómo podría ser? ¿Y cuántas toneladas podría pesar? Pues, después de esto, se han hecho muchos estudios. Y, de acuerdo con lo que dicen algunos de los... Por ejemplo, Tim Dinsdale, aquel que les conté que hizo la primera filmación de Nessie, quedó tan prendado de todo esto que decidió irse a vivir a la orilla del lago. Y montó una fundación con voluntarios de todo el mundo que se iban turnando en guardias en todo el perímetro del lago, vigilando 24 horas. Ese trabajo lo hicieron durante 3 años. 24 horas esperando que asomara su cabeza Nessie. No les dio gusto. Se les apareció dos veces y con todas las cámaras que tenían, fue tal el impacto, el haberla visto o haber visto a Nessie, cuando hablo de ella, estoy hablando en femenino, pues, por el nombre. Pero cuando se apareció, pues, esta criatura. No tuvieron la capacidad de reaccionar inmediatamente para tomar fotos. Se quedaron lelos. Y no tomaron fotos. Se les apareció, creo que dos, tres veces, se les apareció. Pero luego de esto, vinieron ya unos grupos de estudio mucho más especializados. Y llegaron a una conclusión. Y es que, en efecto, ahí hay unas criaturas que no se pueden catalogar dentro del inventario de la fauna que existe en el mundo. Y entonces, avanzan la teoría. Y que, voy a decirlo en plural, son plesiosaurios. Porque, de acuerdo con los estudios que han hecho, dicen que no es una Nessie, sino muchas Nessies. O muchos Nessies, pues, también. Que es una familia de plesiosaurios que supuestamente desaparecieron cuando la extinción masiva de los dinosaurios hace 66 millones de años. entonces dicen que puede haber hasta 20 ejemplares en estas aguas turbias del lago, bueno, lago Lognes, lago por español, log, que significa lago también en inglés. En Lognes puede haber una familia de hasta 20 o 30 individuos que se han perpetuado allí por diversas razones. Una, al parecer, los movimientos telúricos de la tierra permitió que allí pudiera albergar vida después de que se forme una bolsa de agua. Se elevan los contornos por una tectónica de placas. Queda esa bolsa y esa bolsa se llena de agua y es lo que conocemos como Lognes. Algunos también afirman que puede ser un remanente que sobrevivió a aquella catástrofe y de acuerdo con los exámenes que han hecho podrían indicar que ese sitio como está tiene 7 millones de años y que pudieron haber accedido por un canal como el de Caledonia y llegó ahí y se quedaron ahí y que afortunadamente la turbiedad la turbiedad del agua lo espesa de esa agua pues los ha preservado de alguna manera de la curiosidad y de esa actitud per se de dominar todas las especies que tiene el hombre porque esa sopa es una sopa espesa la que hay ahí debajo y en esa sopa se supone que existen los suficientes nutrientes como para mantenerlos pero además existe una población enorme de anguilas y anguilas muy corpulentas en Lognes que podrían ser fuente de alimentación pero también dentro del lago sobre todo en la parte más superficial parece que hay algunos vegetales marinos no sé si tipo algas o algo así por el estilo que podría también ser fuente de alimento por lo tanto por alimento no se han varado y se han logrado perpetuar si uno dice si eso esta bolsa de agua como la estoy denominando tiene unos 7 millones de años se asume que desde hace 7 millones de años tenemos ahí estos que ellos llaman plesiosaurios que tan cierto sea no se sabe lo que sí es cierto es que existe existe y está ahí y prueba de ello es que ya los lugareños para los lugareños quienes viven alrededor de Lognes es paisaje es algo común y corriente si se hace una encuesta en los pueblos cercanos que hay alrededor del lago y de los habitantes particularmente de zonas cercanas a ese lago dicen no, nosotros lo vemos cada rato cada rato aparece levanta su cabeza otea mira todo a su alrededor con cualquier ruido es un ser supremamente tímido con cualquier río con cualquier ruido inmediatamente se sumerge pero sin denotar de ninguna manera agresividad sino que por su misma timidez simplemente se hunde como si fuera un periscopio de un submarino se hunde ya y vuelve a aparecer cuando simplemente necesita salir por o no sé porque se supone que si es marino pero si al salir deja esa estela de espuma y cuentan que lo han escuchado digámoslo en términos de bufar bufar entendiendo que puede ser como lo que hacen las ballenas en su movimiento que al expulsar el agua que han que han tomado para el oxígeno salen a la superficie y botan ese chorro de agua podría pensarse que esto sería similar en una criatura de estas aunque no se sabe si tendría sentido o no o porque siempre se anuncia previamente con una espuma blanca y emerge aunque en varios casos o en muchos casos simplemente se desliza no sabemos cuál es la diferencia cuando aparece con esta espuma si es que con su pala trasera golpea el agua y hace que que se forme esa espuma o que puede ocurrir o es no sé es una forma de anunciarse pero no lo entendería y yo sé que ustedes me entienden lo que les quiero decir y porque en otras oportunidades simplemente y de manera muy silenciosa y muy suave emerge asoma su cabeza y se ha quedado inclusive lapsos de de 10-15 minutos en la superficie y luego simplemente como si fuera un periscopio desciende este es el caso de de Nessie que a decir de los lugareños existe está ahí y es su gran tesoro y por otra parte no uno sino un montón de 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 ejemplares de estos porque no de otra manera se podría explicar no podríamos hablar de un solo un monstruo a no ser que fuera inmortal tiene que reproducirse porque no puede ser esta Nessie que se ve ahora no puede ser el mismo de la época de San Columba en el año 565 por lo tanto se ha tenido que reproducir y esa reproducción podría haber generado en efecto una familia que de acuerdo con lo que dicen estos científicos podría estar compuesta hasta de 30 ejemplares pues bien Nessie está ahí afortunado el que tenga la posibilidad de verla o de verlo en una visita a ese Loch Ness se ganaría la lotería a mí me gustaría verlo yo creo que a ustedes también pues bien quería contarles esta historia porque este ser supremamente exótico extraño atractivo y misterioso claro y por eso les dejo la inquietud de siempre ¿les parece lógica o ilógica esta historia? ¿son ustedes quienes lo deciden? chao